Entonces ahorita les voy a hablar del primer arquetipo que es solución contraproducente para el caso 1, que es el ingenio. Entonces aquí dicen que los ingenios reemplazan a los operarios por máquinas. Que una máquina hace el trabajo de 80 corteros, entonces hay un costo-beneficio ahí entre reemplazar los obreros por máquina. Entonces miremos algo en esta solución contraproducente. Los ingenios deberían aplicar el desarrollo sostenible como la situación ideal. Pero ¿qué pasa? Los ingenios en estos momentos consumen recursos indiscriminadamente. Entonces el objetivo que es, que los ingenios encuentren el equilibrio entre el consumo y la producción. Entre ese consumo de recursos naturales y la producción de azúcar y demás. Entonces ¿qué sucede? Porque los ingenios introducen tecnologías para cortar la caña y no tener que quemarla. Entonces no se producen emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de la caña. Y entonces al no producir estas emisiones se aporta un poco a la estabilidad de la temperatura de la tierra. Entonces de esta manera disminuyen los desastres naturales, pues disminuye el calentamiento global y es un ciclo como compensador para que los ingenios produzcan sosteniblemente. Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos introducen esas tecnologías, esas máquinas. Pero esas máquinas son más productivas que los operarios. Entonces ante un eventual incremento de la demanda, pues se van a consumir más recursos y la capacidad estará dada por las máquinas. Así que, pues no sería como una restricción. Entonces los recursos se consumirían de forma indiscriminada. Entonces, estas máquinas pueden que funcionen con combustibles fósiles. Entonces, y además de esto, esas máquinas pueden generar otro tipo de emisiones como puede ser al agua o a la tierra. Entonces esto genera un desequilibrio en los ecosistemas mayor que si no se tuvieran esas máquinas. Entonces ya los ingenios no estarían aplicando un desarrollo sostenible debido a que están afectando de una manera mayor los ecosistemas.